Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokémon Omega Red Y hoy estamos en la séptima para finalizar la serie, bueno, la parte mejor dicho de legendarios en la... O de los legendarios de la región de Sinnoh, así que hoy ya sí que toca uno que ha sido bastante complicado de conseguir Bueno, ¿qué vamos a conseguir? Porque lo que necesitábamos era capturar a los 3 reyes Entonces para capturar reyes y gigas necesitáis primero capturar a los 3 reyes, cosa que también pasa en Pokémon, Diamante y Perla Así que como ya los hemos capturado, ahora sí que sí podemos hacer todo este evento y encontrarlo La verdad es que, como ya sabéis, esto lo suelo hacer fuera de cámara, pues para ir bien y no equivocarme No he luchado con mucha de la gente que nos vamos a ir encontrando, así que voy a intentar saltármela O si no, algunos de los que me pillen, pues luchamos y ya está Pero algunos combates, ya os digo yo que son bastante complicados, así que hay que hacerlo con cuidadito, eh Con cuidadito y haciendo las cosas bien, así que vamos a intentar pasarlo bien Creo que era por aquí, si es que hay algunos caminos alternativos, por ejemplo aquí si usamos golpe roca Pues nos libramos de ese combate, pero aquí por ejemplo me conectan el luchado Vale, no lo saltamos, no, nos ha pillado al final Así que vamos a intentar luchar y hacerlo lo mejor posible Vamos con Yarados y vamos a usar, vamos a mega evolucionarlo Y vamos a usar Sur, ¿por qué lo mega evolucionamos? Madre mía Pues muy sencillo, porque también puede que tenga algún ataque de tipo roca Y ya sabéis que el tipo volador, pues con el tipo roca no se iba muy bien Así que esa era la mejor opción Aquí pues podemos saltárnoslo, pues también haciendo eso Aquí hay otro legendario, que creo que me dijiste cuál era, que no me acuerdo ya ahora mismo Pero bueno, ya está, nos lo saltamos Vamos a ver la casa esta que hay, que siempre me ha picado la curiosidad Hay un tío, está bailando, está bailando A bailar, el baile del chansi, a bailar, baila tú también Venga, vamos a bailarlo Pam, 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 pam ¿Te imaginas que se me queda bugueado? Sería super lol Pero ya está, solucionado, así que continuamos Nos ha curado los Pokémon, que eso está bastante bien Y vamos a empezar en la parte que realmente pues esto no tiene pérdida ninguna La verdad, pero vosotros ya sabéis, seguid mis pasos y ya está Seguid mis pasos y acabaréis por buen camino No sé lo que he hecho Vale, da igual, por aquí Es que hay una ruta para hacerlo por otro lado Pero que realmente da igual, llegan las dos al mismo sitio Así que por ejemplo, pues aquí ya nos bajamos Un Pukimuki, este es Pokémon de la región de Alola, muy interesante por cierto Y vamos a continuar Ya llegamos a esta parte y aquí es donde no tiene pérdida En esta opción, en este apartado, mejor dicho Llegamos aquí y entonces ya nos encontramos con esto Aquí hay un objeto muy interesante que lo voy a coger Porque es restos, ¿qué hace restos? Pues restos es un objeto de los más interesantes que hay Porque te va recuperando salud Y eso es de lo mejor, en el combate te va recuperando la salud poco a poco Y vamos, eso es la auténtica salud Vamos a dar un objeto, por ejemplo Vamos a darle esto, pues Vamos a dárselo a Alurantise Y vamos a pillar el restos ¿Qué hacemos ahora con restos? Lo que vamos a hacer es ir hacia la punta abajo Y hacemos lo siguiente Pues lo que vamos a hacer es dar Entonces se lo damos y se lo intercambiamos Y ya estaría Es un truquillo que todo el mundo sabe Cuando tienes todo ocupado Pues tú le vas dando los objetos a los Pokémon Así que ahí se hace que puedes conseguir cogerlo Así que entramos a la ruina antigua Y aquí ya nos encontramos a lo que todos estábamos buscando Ya sabéis que necesitamos hacer Ya lo sabéis Tres, los tres reyes capturados Que están en la lista de reproducción del canal Que pone capturando a Pokémon legendarios Pues bueno, ahí están todas las capturas Y los podéis encontrar de una forma muy fácil Bien explicado y ya de forma sencilla Porque vamos, os lo doy hecho En la versión 2.3 Así que todo está actualizado Para que, a la versión actual del juego Luego si en la 2.4 cambian algo Pues ya lo vamos viendo Así que bueno, pues ahí está Vamos con el combate Y aquí lo tenemos Así que vamos allá Nivel 70, yo creo que es de los que más nivel tienen De los legendarios que más nivel tienen Y por cierto, en el siguiente vídeo vamos a por Darkrai Que está al lado, creo que de la fábrica esa No me acuerdo como se llama De la fábrica esa de electricidad Donde se encuentra Zapdos Pues creo que ahí a la derecha Pues había una cueva que no nos dejaba pasar Y creo que Creo recordar que era lo de Darkrai Así que Vamos a ir en el próximo vídeo Porque me pedía Había un Nonis en medio Me pedía pues que tenía que capturar pues A los Reyes y a Reyes Gigas Para que se desbloqueara la entrada Y como ya lo tenemos Pues vamos a ir en el siguiente episodio Así que como se puede comprobar Pues esto ya está listo Y encima estoy subiendo niveles aquí a tope Y se registra en la Pokédes Que ¿Por qué sale un Ratata? Porque es un error, un bug Que bueno Que va a ser corregido en la versión 2.4 Para toda esa gente que me lo preguntaba Ese error va a ser corregido O esa actualización Es que no sé si es un error Porque realmente sale así Pero que bueno Que eso se va a arreglar Vamos a ir ahora como habitualmente Estamos acostumbrados A ver las estadísticas de este Pokémon Y por cierto Voy a contrarreloj Tengo que comer En 5 minutos Seguirme Porque vamos Hoy ha sido un día Un día completo He tenido que llamar a mi antiguo jefe ¿Por qué lo he llamado? Pues Hay que buscarse la vida Para el verano Hay que buscarse trabajo Y bueno pues Hemos estado hablando y tal Así que Vamos a ver esto Como veis tenemos a Reyes Gigas Por cierto Estuve un vídeo la semana pasada De cómo capturar al Qure en blanco Y al Qure en negro Que son Pokémon especiales De Pokémon blanco y negro 2 Así que ahí los tenéis Como veis es un Pokémon Muy lento Bueno es un Pokémon Que mola bastante Es lento Y Tiene una habilidad un poquito No es la habilidad Es el Pokémon En sí la habilidad creo que es presión No más que no me acuerdo Clear Body O que no Preven ability No lo acuerdo Pero bueno Este tiene un inicio lento ¿Qué pasa con el inicio lento? Pues que va De más a menos Entonces pues Va como recargando energía Poco a poco Pero realmente Es un Pokémon Muy interesante Es muy interesante Aunque sea Con inicio lento La verdad es que la velocidad Tampoco es tan tan baja Aunque si es cierto Que está a nivel 70 Tiene mucho ataque Físico Así que Con Gigampacto No sé si tiene Gigampacto O no sé si lo han incluido En este Harrum Pero bueno Gigampacto es su ataque Principal Si habéis venido de jugar A Pokémon Diamante Y Perla Así que bueno Pues lo dicho Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Como siempre Podéis apoyar con un pedazo de like Si sois nuevos Podéis dar al botón de suscribirse Y un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós